¡Suscríbete! Mi último video que está en las etiquetas de allá Que es como dar headshots en Free Fire Así que si te interesa este tema Te recomiendo que lo vayas a ver Es un video 100% efectivo Que si lo aplicas, mejorarás en Free Fire Un 99% Así que todo queda en ti Y pues ahora si, sin más que decir Comencemos con este video Bueno, para cambiar este código Es realmente sencillo Lo único que tienes que hacer es ingresar a la página Que te dejaré acá abajo en la descripción Es la página 100% oficial de Free Fire Así que no tengas ningún problema con ingresar tu cuenta Una vez que ya hayamos entrado Vamos a seleccionar lo que es nuestra cuenta de Free Fire En este caso yo tengo vinculado lo que es mi Facebook con mi Free Fire Así que pueden ver que automáticamente ya ingresamos a nuestra cuenta Y debemos de pegar el siguiente código Este código yo se los dejaré acá abajo en la descripción Para que no tengan ningún problema Así que pueden ver que el código es realmente sencillo Y lo único que tenemos que hacer es darle en Confirm Y podemos ver que en 30 minutos nos entregan nuestras recompensas Ahora si, hasta acá iremos dejando este video Pueden ver que es un video muy corto pero muy efectivo Como les digo, si son nuevos en este canal Les recomiendo al 100% que se suscriban Para que sigamos trayendo más videos así Ahora si, sin más que decir Nos vemos en la próxima Chau 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 chau